Muy buenas chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Tomb Raider, a Wonderworld. ¿Qué tal Lara? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Te estás mojando, ¿no? Venga, pues vamos, va, vamos para allá. Vamos, 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 vamos por aquí. Ya fuimos por el otro lado. Si nos van a matar. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Así? Ahí. Ahí, entraba a saco, tío. A saco, paco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 ya me ha visto es verdad que tengo vida me parece, ¿no? ¿tengo vida? ¡coma! Dios, 3, tío Dios, 3, tío Dios, 3, tío Dios, 5, tío Dios, 3, tío Dios, 3, tío Muy buenas chicos, vamos a continuar con lo que estamos haciendo de la paloma, ¿vale? Ya he estado trabajando un poquitín. ¡Corre, sal, sal, sal! Ya vamos a trabajar lo que es la parte esta del... ¡Coño! Ya he estado trabajando un poquitín, un poquito. No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. Un momentito, eh, que me parece que me están llamando. ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lara! Y aprenderemos, ya. ¡Vamos! Sí, me están llamando. Bueno, perdonad un segundo, porque ahora tengo que levantarme para un momento el juego, ¿vale? Tengo que parar el juego. Y tengo que levantarme a abrir, ¿vale? Es esto de aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Voy a tirar esto un poquito más para delante. Le voy a poner en el sitio donde... A ver, aquí. Es que me estaban llamando, me tuve que... Y tuve que parar el juego, ¿vale? Tuve que parar un momentito el juego. A ver... Vale, ahora. Disculpad, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba mirando si había algún maletín, tío. Vale, vamos a intentar hacer el detalle este que hay aquí en el pico. De la paloma. De la paloma. Vale, lo que tenemos que hacer es... Vamos a hacer una línea que vaya de aquí aquí. Vale. Y ahora sabemos... Que esta parte tira hacia allá. Vamos a potenciar más. La línea que acabamos de hacer, haciendo esto. Vale. Tenemos que hacerlo más para abajo. Vale. Vale. Veo un detalle en esta zona de aquí, con mucho cuidado. Vale. De no... Eh... Cortar. Vale. Solamente rayar. Vale. Y ahora sabemos... Que esta parte de aquí es la cebazarra. ¡Coño! Lo vamos a potenciar más de la vía. La línea que acabamos de hacer. Mucho cuidado. Vale. 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 Y aquí tenemos... Un detallito. A veces no me doy cuenta. Esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Es malgo yo. No sé. Nos hace una cosa así. Nos hace un pico una cosa así. Incluso. Esta parte de aquí. Nos hace una cosa así. Marcamos. La marcamos. La línea que acabamos de hacer. La marcamos. Y en esta parte de aquí. Vamos a intentar hacerlo un poquito más. Redondo. Enminando ciertas avistas. Esto es. Como más redondete. Mierda me ha dado a mí también. Vale. Ahora tenemos que hacer. Exactamente lo mismo. Pero en el otro lado. Pero antes de eso. Lo que vamos a hacer. Es. En el tema del ojo. Vamos a redondar. Esto un poquito. Que parezca más. Lo que estamos viendo. No. El ojo vendría. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Vale. En cuestión del pelo. Para hacer el pelo. Yo os aconsejo que tengáis. Un pincel seco. No húmedo. Sino un pincel seco. Para. Mierda tío. Para ir haciendo. Lo que. Mierda tío. Rallando así. Mierda. Aunque creo que esto. No. Esto mejor. Quedaría mejor. Con. No va a quedar bien así. Esto tiene que ser. Cuando ya esté seco. Vale. Yo voy a coger. Un pincelito. Vale. Y vamos haciendo. El detalle. De las plumas. Vale. Si podéis. Pero yo os aconsejo. Que eso lo hagáis. Cuando. El barro esté seco. Vale. Si vosotros. Estáis haciendo. Servir. El monster clay. Yo os lo aconsejo. Que esto lo hagáis. El detalle. De la textura. Lo hagáis. Cuando ya lo tengáis. La. La pieza terminada. Vale. Eso se hace. Lo último. Pero lo último. Vale. Voy a. Hacer exactamente. Lo mismo. Con. Mucho cuidado. Porque si se nos rompe. Tenemos que repetirlo. La vez. Vamos a ir marcando. La zona. Esa de aquí. Aquí. Y en esta parte de aquí. Lo que hemos hecho antes. Esta zona de aquí. Mierda tío. Tenemos que volver a hacerlo. Voy a girar. Esto. Así. Con mucho cuidado. Vamos. Vamos trabajando. Así. Vale. Quizás. La parte esta. Eh. Se puede hacer. Cuando. Cuando. Este. Seco. Pero entonces. Si tenemos que reparar algo. No. 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 Lo vamos a poder reparar. Si lo hacemos. Si. A ver. Claro. Si yo lo estoy haciendo en barro. Lo que me va a pasar es eso. Pero si lo estamos haciendo con Monster Clay. Entonces. Si. Vale. Lo estamos haciendo en barro. Hay que intentar. Hacer. Lo máximo posible. Perdón. Es que a veces no me doy cuenta. De que me veis algo de la cámara. Vale. Esto vamos a hacer lo mismo. Redondear. Toda esta zona de aquí. Un poquito. Con buena letra. Vale. Vale. Ya está. Aproximadamente. Vale. Bien. Entonces. Ahora sí que ya. Ahora sí que sí. Podemos ir ya. Vale. Perfilando esta parte de aquí. Ir trabajando esta zona de aquí. Realmente la paloma ya la tendríamos hecha. Realmente la paloma. Ya la tendríamos hecha. Vale. La estructura de la paloma. Ya la tendríamos hecha. De acuerdo. Entonces. Ahora se trata. De ir. Perfeccionándola. Vale. Si ya hemos hecho. Hemos marcado estas zonas de aquí. Como podéis ver. Entonces esto. Realmente va hacia aquí. Vale. Pero no borremos las líneas opcionales. Por si acaso. Por si acaso. Porque. No es lo que. Puede pasar. Que nos equivoquemos en algo. Vale. Y las líneas opcionales. Siempre nos van bien. Para rectificar. Vale. Entonces. Esto va unido. La ala. Va unida aquí. Yo las alas estas. Creo que las he hecho demasiado. Para adelante. Pero bueno. Es igual. Al personaje. Yo lo estoy viendo. Es lo que importa. Vale. No tengo más. No tengo más. Ay mierda. Os acordáis que os dije que. Una vez trabajado la parte de atrás. Grande. Sabíamos como teníamos que hacer esta parte de aquí. Vale. Otra de las cosas que yo estoy viendo ahora. Es que esto me ha quedado demasiado recto. Vale. Lo veo demasiado recto. No, no, no. No te petes. Creo que tendría que ser más rollo así. Vale. Nos tendría que quedar más rollo así. Vale. Más rollo así. ¡Ey! Entonces para que. Podamos hacer eso. Y no nos equivoquemos. Vamos a seguir haciendo esto. Oh mierda mierda. No, no, no. Me han matado. Me han matado. Bueno. Pero estamos en. Estamos en la. Vale, vale. Perfecto. Vamos haciendo así. Vale. Vale. Me gusta más. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer así. Mucho cuidado. Pero prácticamente la forma de la paloma ya la tenemos. Vale. La forma de la paloma ya la tenemos. Vale. Ya. Esto es cortesía. Ya ves. Vale. Esto ya es cortesía. El maletín que no tiene bien. ¿Dónde está? Vale. Se trata de ir trabajando un poquito. Pues cuadrando esta parte de aquí. Lo mismo. ¿Veis? Hacemos así en una línea auxiliar que nos indique el medio. Vamos a ver si hay cosillas por aquí. A ver si hay alguna cosilla. Y marcamos lo que es el ala. Y el ala nos va a hacer una cosa más o menos. Una cosa así. Va. Tenemos que ir por aquí. Vale. Esto lógicamente sobra. Esta parte de aquí. De momento. Ahora nos vamos a sentar en el ala. No. Tenemos que ir por aquí. A ver. Tenemos que ir por aquí. Siempre trabajar una parte. Cuando tengamos que hacer dos cosas. Dos brazos. Vale. Aquí hay otro. Vale. La cara. Vale. Siempre trabajar una parte. Os aconsejo que trabajéis primero una parte. Y una vez que trabajéis una parte. Lo marcáis. Y entonces os fijáis. Como lo habéis hecho. Y entonces se trata de hacerlo bien. Prácticamente. Vamos a hacer así. ¿De acuerdo? Se trata de ir arreglándole. Dando más volumen. Según el modelo que nosotros tengamos. Pero es que te vas muy lanzada, eh. Pero prácticamente. La forma. La forma. La estructura de lo que es. Que vienes muy arriba, eh. Que vienes muy arriba. La paloma. Mira la ella. Vale. Sería esto. Mira la ella. La estructura de la paloma. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues. Lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. 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 Unしま te va a Landon. Chao. Ya. . Chao. 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 Joder, ¿qué pasa? Estoy mirando a ver si hay algún maletín. 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 No hay duda de que la serpiente de Milgrad es una metáfora de un monstruoso dispositivo antiguo. Aunque mi padre estaba desesperada por encontrar a mi madre. No tenía claro si debía haber algún maletín o no. Es un riesgo que yo sí estoy dispuesto a asumir. Porque quiero resolver este misterio de una vez por todas. Vale, traje este. Traje seco de agua fría. Ártico. Es igual, tío. Si nos van a matar, tío. No lo he entendido, eso de las armas. No lo sé utilizar, la verdad. Yo lo he oído decir Helheim. 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 Bueno, pero lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. ¿Otra vez en la nieve? La moto, ¿eh? La motiki. ¡Motiki! ¿Arañas? ¿Otra vez? ¿Monstruos? Helheim. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Sí, lo sé. Me han mandado muchas veces. Soy malillo. Ya lo sé. ¿Os gusta la historia? Espero que sí. Pues muy bien. Si te gusta la historia, pues dale un buen like. Y suscríbete al canal también. ¿Vale? Muy bien. Que no te quieres suscribir, no pasa nada. Lo voy a seguir subiendo. Muy bien, chicos. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Aquí. En Tomb Raider. El Underworld. Hasta pronto. Creo que le queda muy poquito a esto. Venga, Lara. Nos vemos el próximo día. Chao.